El Centro de Exposiciones sobre Servicios Electrónicos ya es una realidad. La instalación se ha abierto en el edificio de Aragonesa de Servicios Telemáticos en el Parque Tecnológico de Hualca. Se trata del primer centro de exposiciones en nuestra comunidad autónoma dedicado a la administración pública electrónica. Este nuevo espacio, dividido en cinco áreas temáticas, muestra de una forma didáctica y atractiva la evolución del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la prestación de servicios por parte de las administraciones públicas. También da a conocer las últimas tecnologías y propuestas de futuro en su aplicación al gobierno electrónico. Es muy interesante ver el contraste entre lo que han sido las tecnologías y además tecnologías punteras en su época en la administración con lo que actualmente tenemos. Y me parece una parte muy curiosa el futuro, es decir, cómo podemos ver hacia dónde podemos ir. El Centro de Exposiciones por su propia naturaleza está diseñado para que pueda ser visto sin necesidad de tener personal fijo que guíe o tutorice la visita. Es visitable a través de interactivos de una forma novedosa e intuitiva. Además tiene contenidos enriquecedores que generan interés en el visitante.